¿Cómo van campeón? ¿Cómo van campeón? Fortnite contra... Fortnite y Orejas contra Irapuato Tres segundos ¡Suscríbete al canal! 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 10-3 10-4 11-4 10-5 10-5 10-5 10-5 6-10 10-5 10-5 10-5 10-5 10-5 10-6 11-6 10-5 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 11-5 11-7 7-11 8-11 8-11 9-11 10-11 10-11 11-11 11-11 12-11 12-11 16-11 16-12 18-17 18-17 18-18 18-17 18-18 ¡Suscríbete!